Mire, lo que le había dicho hace apenas unos minutos en este programa. ¿Qué está sucediendo con el director de la Policía Nacional y el presidente de la República, Luis Abinader? Tengo una serie de informaciones que voy a comenzar a colocar en estos precisos momentos. Parece ser que la cosa no anda bien entre el director de la Policía, nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Eduardo Alberto Ten, mayor general, director de la Policía Nacional, y el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Por qué decimos esto? Le envía una fotografía, señor director. Ponga la foto para poder ver cómo anda la situación en un momento en que se encontraban en una de las mesas. Miren esta fotografía. Fíjense en el rostro del director de la Policía Nacional y fíjense en el presidente de la República que incluso las sillas están hasta distanciadas. Miren el rostro del director de la Policía, el rostro del presidente. Hay otra fotografía, señor director, antes de un video que vamos a colocar, que usted tiene a mano. Es el momento en el que el mayor general, Eduardo Alberto Ten, está sosteniendo unas palabras que está leyendo, o creo que es la juramentación de los cadetes, eso es en Atillo San Cristóbal, en la escuela paracadete de Atillo San Cristóbal, donde mire cómo se observa al director de la Policía Nacional y mire cómo hace la juramentación el presidente de la República como el que no quiere ver al director de la Policía. ¿Qué está pasando entre el director de la Policía Nacional y el presidente de la República? ¿Hay algún disgusto? Presentemos las imágenes, Carlito. Porque ahí hay algo que no anda bien. Vamos a colocar la imagen. Miren el momento, ahí llega el presidente de la República, ahí están los militares, ahí está el asesor en materia policial en cuanto a lo que tiene que ver a la reforma policial. Chubasque, ministro de Interior y Policía, el presidente saluda a Chubasque, sigue a saludar a todos los militares que están allá. Aquí vemos ya en el fondo al director de la Policía. Va para donde el presidente, el presidente le mete la mano y sigue derecho y se para donde va a recibir los honores, pero nos saluda el director de la Policía. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que está sucediendo con el director de la Policía Nacional y el presidente de la República, Luis Abinader? ¿Hay algún disgusto entre ellos?